hola amigos bienvenidos a un capítulo más de su canal de youtube favorito el día de hoy vamos a hacer un videito gastronómico estoy acá con el invitado especial con mi amigo yang he venido también con chas gente ya muchos lo conocen el que graba siempre y nunca sube vídeo y estoy acá con bueno gracias a él salen los vídeos porque él edita bien chévere de verdad también pueden ir a seguirlo como Chris Bay pero lo que hemos venido nuestro amigo yang nos ha traído un guarique guarique de guariques vamos a degustar esos ricos pollitos roster, toca, toca, ¿te invitas? y bueno amigos sin mucho más palabreo acompáñenos en este vídeo miren amigos por la parte de acá ¿qué tenemos aquí? ¿quiénes son esos señores? ¿quiénes son estos señores? ya conocidos acá en el canal de julito tv el señor Hansel en el canal de Galán y André, nuevo personaje no, no es un personaje no es un personaje no es un personaje no es un personaje André ¿hace cuánto tiempo vienes acá? hace unos meses ya, 6 meses recomendado recomendadísimo ¿hace cuánto tiempo vienes a escuchar? yo vengo todas las semanas ¿Hace cuánto tiempo vienes acá? un mes mano un mes hace un mes Yo recién vengo, vine de hoy tan lejos para probar este broster, de San Juan de Origancho veneo. Igual yo primera vez que voy a probar, Antato, ¿ya has probado ya? Primera vez. Julito, ¿qué expectativas tienes sobre el plato que te va a presentar el día de hoy? Pollito broster en una carpa, otra cosita. Porque es muerte lenta, pero segura. Hola amigo, ¿qué tipo de platos tienes? Hamburger, brotes, salchipapas. ¿Y qué precio tiene por ejemplo un bloster? El pecho. El pecho, diez. ¿La pierna? A ocho. ¿Alita está en Méndez? Si hay. ¿Qué precio tiene Alita? Un siete. Un siete sorbetes. ¿Sale con papa y arroz? Claro. Es su primer día. Es su primer día. Es su primer día. Buen nombre. Bien, bien. Esta es. Esta es la carta. Papuchis. Proster. Pieza de pollo crocante. Pocotitas. Ensaladas. Frescas y cremas. Lalita está a siete soles. La pierna ocho soles. Encuentro nueve. Pecho diez soles. Más un sol. Una porción de arroz. Pensando. También hay esas chipapas clásicas. Revoltosas. Los pobres. Aquí está la burger. Hamburguesas. Adicionales. Buenas bebidas también. Pío. Disculpa. ¿Estás roto? No papito. El hombre araña. ¿Qué tal? ¿Qué tal papi? ¿Qué tal? ¿Siempre vienes a comer tu bloster aquí? ¿Primera vez? ¿Primera vez? No cocino mi mujer y vine acá. Bueno, bueno. Sí. ¿Ha venido solito? Sí, estoy solo. Vuelvo con ustedes, ¿no? ¿Está la pasada? Sí, pasadita. ¿Qué tal? Chévere, amigo. Chévere. Gracias. Dios sabe, amigo. Tiene gente. Y eso que ya son las 12 de la noche. Mira, ahí está. En punto. En punto, las 12 de la noche. Confirma, confirma. ¿Qué tal Hansel? Sin palabras, sin palabras. Sin palabras. ¿Qué tal Madito? Está bueno, está bueno. Mano, tu debut. Mano, tu debut habla. ¿Qué cremita le has echado? De todo, Mano. Un poco. Mayonesa, ketchup, tartarají, gold. ¿Qué presentes has pedido, Mano? Piernita, Mano. ¿Qué presentes has pedido, Hansel? A pedido, a pedido. Pecho, Mano. Pechito, Mano. Es un nata que me da la cinta. Para que no lo jodas. Con todo, Mano, tú sabes. Ya llegó la piernita. Y desde el pechito. Gracias. ¿Cuánto es ahí? Nada. Que se vea. Que se vea tú. Para adelante así. Que no se caigan. Ahí está. Que no se caigan. 5 grados. 5 grados. ¿Se empezó a colgar? No, más adelante. Ahí está. Galletita, galletita. Ahí. Que es tu amor. A mí está vivo. Está vivo, está vivo. No te lo fuimos. No te lo fuimos, no. No te lo fuimos. A probar la galleta. No te lo fuimos. No te lo fuimos. No te lo fuimos. A lo que Dios provee. Qué choral, Mano. Que tal, que tal. Que tal, que tal. Se me lo está haciendo mal. Vamos a probar, empezamos por las papitas, por las papitas, miren el corte de esas papitas, son onduladas, es tipo nativa. No si, la papita esta buenaza, vamos por el pollito. El pollito esta fresco ah. Es del día. Es del día, es del día. Te gusta rico, valió la pena venir tan lejos ah. Sí. Valió la pena. Más gasto en pasaje. Más gasto en pasaje que... De San Juan del Urigancho, hasta la segunda de Prom. La segunda de Prom amigo, ahí está, ahí está nuestro amigo que nos puede dar la dirección. ¿Cuál es la dirección amigo? Nos pueden encontrar, estamos en el mismo cruce de Giron Honradez con Giron Dignidad. Estamos a la espalda de la plaza cívica de Prom. ¿Horario de atención? Atendemos desde las 7 y media de la noche hasta las 2 de la mañana de lunes a viernes y los sábados nos encuentran hasta las 4 de la mañana. Ya saben amigo, hasta las 4 de la mañana, bróster de madrugada. La rata está buenazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la apreciación? El sabor, la textura. ¿Cómo lo sientes? ¿Galletita? Está galletita. Me gusta. Me gusta la sazón. Me gusta que esté galletita. Escuchen. Definitivamente. Otra cosa. Las papas. Otra presentación. Otro sabor. Falta de arroz. Falta de arroz. Falta de arroz. Falta de arroz. Pero podemos pedir un sol de arrozito. ¿Que sí? ¿Por un sol me agregan arrozito? Por un sol más arrozito. ¿Me puedes dar mi arrozito de un sol? A ver. Ahí está. Nos vamos a traer nuestro arrozito de un sol. Con otra cosecha ahora. Nos vamos a dar suavecito. Galletita. Vamos a probar esa ensaladita. Con su vinagreta. 25 de mayo. Probé esa ensaladita. A ver. Buenazo la verdad. Esa vinagreta en abundancia. A veces suele faltar. Cuando te dan tu ensaladita, te dan poquita vinagreta. ¡Mmm! Tragosita. ¿Flejecito? A lo mejor este es un arroz. ¡Flejecito! ¡Flejecito! Ahora sí, Julito. Mira, mira. El arrozito calientito. ¡Uy! Ahora es una otra cosa. Nos han traído nuestro arrozito. Ahí está. Vamos a ver qué tal está. Lo voy a combinar con mi papita, como debe ser. A ver, a ver. Hizo ensaladita. Ahí está. Definitivamente. Muerte lenta, pero segura. Está muy rico, la verdad. Uy, su arrocito. Mmm! Otra cosita, la verdad. Déjame decirte. Es real bajadón, no? Es real bajadón. Buen, eh. Debe dazo. ¡Gracias! ¡Gracias!